Vamos agarrando pareja, vamos a ponerle ritmo, sabor y candela Esta noche, el ritmo y el sabor desde Nueva York Para ustedes, hoy Quiero que se repita esa noche Vamos agarrando pareja jóvenes Cuando se me enamore por primera vez Vamos a ponerle ritmo, sabor Juanito Mix En las cámaras Esta noche Quiero que se repita esa noche Donde me enamore por primera vez Sonido pasión latino Allá en Brooklyn, Nueva York Un lindo puerto Mis compadres Enamorarme otra vez Sonido chamba Cumbia latina Juanito Mix, el flaco de oro No te vayas conmigo hasta Puro marranazo Una noche más Puro marranazo fino Una noche más Solo una noche más Por favor, dime que sí Porque yo soy chambero de corazón Más Más Solo una noche más Por favor, dime que sí Sé que tienes un nuevo amor Y sé que él fue que nos separó Pero yo fui tu primer amor No me lo niegues, sé que nunca me olvidarás Fui tu primer amor Vámonos con sabor esta noche, jóvenes Quiero que se repita esa noche Sabor Que me enamore por primera vez ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos jóvenes, a la pisa! ¡Vámonos jóvenes, a la pisa! ¡Ahora! 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 Donde me enamoré por primera vez ¡Ahora! 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 Solo una noche más Ya danzamos hoy Por favor, dime que sí Una noche más Y yo sin ti Mamacito Vamos a bailar jóvenes Ay, sí, sí Ay, sí, sí Desde Nueva York Vamos a bajar el ritmo, sabor y candela Dice que tienes un nuevo amor Ritmo suave Dice que él fue que tu amó Mi compadre Pero yo fui tu primer amor Sonido cumbia latina Mi compadre Sonido dinámico, sonido y famosa Deje amor Primer amor Suave Solo una noche más Una noche más Solo una noche más Por favor, dime que sí Solo una noche más Una noche más Solo una noche más Por favor, dime que sí Oye, somos hoy Ritmo suave Ritmo suave ¡Huepa! Ritmo suave Ritmo suave Ritmo suave Que nos está acompañando En esa bonita ocasión Y pues bueno Ritmo suave Ritmo suave